Disfruto caminar, he caminado por mucho tiempo. He caminado por desiertos, bosques, montañas, playas y muy seguido por ríos de asfalto, entre muertos, vivos, y vivos que parecen muertos, bajo el sol, la sombra y la lluvia, pateando piedras, mirando el suelo buscando monedas o mirando el horizonte buscando sueños. También he caminado hacia mi madre y hacia mi padre, hacia el amor y hacia donde no quiero llegar. He apresurado el paso cuando el destino importa más que el trayecto, y camino lento cuando intento detener el tiempo. He caminado en solitario, detrás de ideas, junto al frente de alguien, y con más de un millón de personas a mi lado, y con el impulso algunas veces de los que ya no viven. En este caminar he tropezado, he caído, me han tirado y me he lastimado pero hasta hoy nada ha detenido mi andar. Siempre hay nuevos caminos que conocer, y otros que da placer volver a recorrer. Camino por el gusto de caminar y espero un día, así caminando, descubrirme en tus ojos y descansar.